Jaja, yo, yo, you already know, it's your boy, con DJ Lulo, dale, dame ese bajo, oye como va, oye como va, que estás en loco Yo era la chica ideal, ideal, mamá, yo, da igual, no la iré sin ti, yo prefiero, yo prefiero no estar, no, no Yo te he querido, te quiero y te voy a querer, quiero que seas mi mujer, yo sigo sin entender, que es lo que tengo que hacer, pa' que me puedas querer Como te quiero yo a ti, tienes que ser para mi, si tú no podías vivir, si tú supieras lo que me haces sentir, yo te aseguro nadie más, tú te quieres así Fue cuando estuve contigo, que supe lo que era ser, amante confidente, novio y amigo para la misma persona, sigo deseando que ahora sea la chica La que a mi me adora, que seas pa' el killer, la matadora, y que me sigas queriendo, sin ti me estoy muriendo Yo era la chica ideal, ideal, mamá, yo, da igual, no la iré sin ti, yo prefiero, yo prefiero no estar, no, no Quiero volver a tenerte, y por siempre quererte, que no puedas separarnos, ni la misma muerte Mami, entiéndeme, mami, compréndeme, mami, ven, quiéreme, oye chiquilla, acuérdate de nuestro pasado De cuando me decías que me querías a tu lado, de todo ese amor que existía, sé que no se ha terminado Sé que sigues enamorado, yo sigo enamorado, yo no te he olvidado, sé que no me has olvidado Regresa a mi, y yo ocupe ese lugar, que te pertenece a ti, te sigo esperando mami, y solo a ti, ¿por qué? No era la chica ideal, ideal, mamá, yo, da igual, no la iré sin ti, yo prefiero, yo prefiero no estar, no, no No era la chica ideal, ideal, mamá, yo, da igual, no la iré sin ti, yo prefiero, yo prefiero no estar, no, no Te voy a reconquistar, no te me puedas negar, yo soy el único que te sabe amar, soy el que te hace soñar El que con verte, te pone a temblar, se nota en tu mirada, y en tu piel que se estremece al notar mi llegada Ya no lo niegues, estás enamorada, no, no se puede esconder, porque a tu ciego mami lo puede ver Tus hechos y por muchos, me lo dicen aguitos, nena, acéptalo, será mejor si hacemos un pacto de amor Y comenzamos nuevamente con esta relación, sigues en mi corazón, y sé que yo sigo siendo tu mayor atracción Tú eres la chica ideal, ideal, mamá, yo, da igual, no la iré sin ti, yo prefiero, yo prefiero no estar, no, no No dejemos que esto acabe, hay que aprender la lección, mantener conexión, y más que nada, comunicación Mami te quiero